En honor a María Auxiliadora, los creyentes católicos honran hoy a María Auxiliadora. Se celebrarán 12 misas en diferentes horarios en su santuario, ubicado en Don Bosco y Humaitá. Es la segunda celebración mariana que convoca a más fieles después de Cacupé. Estudiante protagonizó accidente. Un grave percance se registró sobre la avenida Fernando de la Mora, casi de la victoria. Protagonizado por un joven estudiante de 20 años, quien dio positivo a la prueba de Alcotés, con 0,25 miligramos de alcohol en la sangre. Aparentemente la pista mojada y el mal estado del tramo también incidieron en el accidente, que a su vez provocó la caída de dos columnas. Albergues contra el frío. La Secretaría de Emergencia Nacional habilitó su albergue para personas en situación de calle. En el refugio la gente se puede bañar, cenar y pasar la noche. El mismo se encuentra habilitado las 24 horas. Ejecutan a violador en Estados Unidos. Un asesino en serie fue ejecutado este jueves en el estado de Florida, de los Estados Unidos. 35 años después de que violara y matara al menos a 8 jóvenes mujeres, comenzó su trayectoria violenta a comienzos de los años 80. Su ejecución fue la octava en lo que va del año, en los Estados Unidos. Amistosos ya tienen hora. La Elvirroja tiene confirmado los horarios para los amistosos previos a sus encuentros. En la Copa América Brasil 2019. El primer juego será ante Honduras el miércoles 5 de junio a las 19 horas, en el Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. El segundo compromiso será el domingo 9 de junio en Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco, desde las 17 horas ante Guatemala. Un día como hoy, pero de 2017, dos hombres fueron detenidos por el terrible asesinato del empresario Diosnel Milciades Vera Romero, de 44 años de edad. El hecho se registró en Fernando de la Mora. C9N realizó todo el seguimiento del caso. Así es, Amalia. Bueno, se dio la presión tras un allanamiento de Juan Silguero Añasco, uno de los indicados como el homicida de Milciades Vera, recordemos, de Neneco Automotores. Vamos a intentar conversar con él. No, no, no. Es mentira, Silguero. No, es mentira. Vamos a hablar después de hablar. Yo nunca estuve. Bueno, ahí está el testimonio, compañeros, de Juan Silguero Añasco. Vamos a escuchar también lo que dice el comisario Sergio Yfrán. Una vez realizado el agency, aborda nuevamente este taxi. El 8 de mayo de 2017, los propietarios del supermercado Leti, ubicados sobre la ruta que une en Yembu con San Lorenzo, fueron interceptados por asaltantes que se alzaron con 400 millones de guaraníes. Pero fue el 24 de mayo que la policía pudo detener a uno de los asaltantes del millonario robo. Se realizó la denuncia en la comisaría primera de San Lorenzo, donde nosotros estuvimos allí adelantando la información con relación a este caso. Y finalmente se logró la detención, pero de uno de ellos, quien supuestamente sería guardia de seguridad. Tengo familiares que dependen de mí. Nunca ni se me ha ocurrido hacer este tipo de hechos, este tipo de cosas ni se me ha cruzado por la cabeza ni en el peor momento de mi vida. La ciudad de San Lorenzo se había lanzado con 400 millones de guaraníes del producto de la recorrección del fin de semana del supermercado Leti. Luis Armando Cáceres, de 41 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad de este supermercado, cuyo propietario fue víctima de un millonario robo. Lo que pasó, no pasó, se mueve en él. 8.4 de esta mañana, muy buen día. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Reporte. Muchísimas gracias por estar del otro lado, como siempre. www.c9n.com.pi es el portal de nuestro canal 24 Horas de Información. Y quiero mostrarles este sector que se llama Actualidad. Acá tenés algunos de los temas que hemos desarrollado las horas pasadas. Por ejemplo, la bebita que fallecía, que había sido abandonada en la zona de San Pedro, se confirmaba ayer su muerte. También tenés esta pestañita que dice en vivo, le das clic y podés ver nuestra transmisión en vivo y en directo. También tenés el Twitter, arroba C9N Paraguay. Y esto que es muy importante, vas a encontrar en alguno de los tuits fijados, vas a encontrar lo que tiene que ver con la campaña SOS Paraguay que está vigente hasta hoy. Tenés que traer ropa, alimentos no perecederos y algunos elementos de higiene y aseo personal para nuestros hermanos en necesidad por la crecida. Pasamos hasta este sector y queremos ya darte los datos del clima. 12 grados 8 la temperatura actual, cielo nublado, se prevé un tanto de sol en el transcurso de hoy. La sensación térmica es de 11 grados 3, humedad del 90%, vientos a 16 kilómetros la hora con dirección oeste. Esperamos una máxima de solo 18 grados para el transcurso de esta tarde y una mínima de 13 grados que volvería en torno a la noche. Pronóstico extendido con todos ustedes, aquí los datos. El sábado, para mañana sábado, 11 grados la mínima, 20 la máxima. Parcialmente soleado también, para el domingo misma condición climática, 14 grados la mínima, 23 la máxima. Para el lunes va subiendo un tanto más la temperatura, una mínima de 19 grados y una máxima de 24, pero la posibilidad de tormentas eléctricas. Y también para el martes tendríamos la misma condición climática, 18 grados la mínima, 22 la máxima. Compartimos con ustedes los datos de cotizaciones. Ya en instantes vamos a hablar de lo que tiene que ver con cotizaciones. Queremos ampliar y desarrollar uno de los temas que te presentábamos bien temprano y tiene que ver con este circuito cerrado que revela parte de lo que se daba en la ciudad de Villa Liza con respecto a un hincha asesinado recientemente. El día de hoy se realizaron allanamientos en una vivienda en la ciudad de Lambaré. Hay dos detenidos y varias evidencias en torno a este caso. ¿Están sorprendidos ustedes esta mañana? No, no, estamos sorprendidos. Estamos esperando luego esto. ¿Por qué están esperando? Estamos esperando porque los del grupo comando le acusan a mi hijo. Directamente estamos recibiendo amenazas. Que mi casa se va a incendiar, que mi hijo le van a llevar en la tumba, le van a llevar así como a Matías le mataron. ¿Es integrante de Barra? ¿De la plaza sería? Es un grupo no inmenso como el de comando, pero es un grupo. ¿Pero él estuvo allá o no ese día? Ese día él estuvo acá. ¿Él no se fue a la calle? Él no salió de acá. Él no salió. El barrio sabe que mi hijo no salió. Tenemos pruebas de vecinos. Estuvo jugando en la cancha, estuvo con su hijita. Sí, ya tiene antecedentes. Yo no digo en ningún momento que mi hijo no tiene antecedentes, pero él no fue. En este caso no es él. No sé por qué le van a causar a él, siendo que él no salió de la casa, no salió en ningún momento a salir ni un paseo, por ejemplo, un rato o venir otra vez. Hace rato hablábamos con tu hijo y él mencionaba que sí se fue a la cancha ese día. Por eso te estoy diciendo. Seguramente no te entendió la pregunta nomás. No te entendió la pregunta, por eso te dijo que sí. Pero nosotros tenemos pruebas que él no estaba en el partido. ¿Cómo conocía a este joven al cual mataron? Yo no le conozco. No le conozco a él. Sí, él estuvo. Acá en mi casa estuvo. ¿Integrante cuál barra sos, Jorge? De la plaza. ¿Vos le conocías a Matías, al fallecido? No, señora. ¿No? ¿No te mentís entonces que no participaste? No, yo tengo todo este vestido que está en mi casa. ¿Vos tenés antecedentes, Jorge? No, 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 no. Bueno, ahí está entonces. El investigante se está despertando recién acá nuestro... Cambiamos de información y vamos a hablar de lo que se daba en Salado Limpio. Dos delincuentes ingresaron a una farmacia simulando ser clientes. Ya cuando ingresaron, estaban ya dentro de este local comercial, exigieron a la cajera la entrega de la recaudación del día. Y antes de darse a la fuga, se alzaron con algunos productos. Tras el hecho, la víctima del asalto dio aviso a la policía con las características de los presuntos autores. Los uniformados llegaron al lugar, realizaron el rastrillaje y se topetaron con dos personas con actitud sospechosa, supuestamente. Se procedió a la revisión y en poder de los sospechosos se encontraron evidencias del robo. Hablamos de 400.000 guaraníes y varios desodorantes. Llamativamente se encontraban merodeando en inmediaciones de otra farmacia. El comercio asaltado está ubicado en la intersección de las calles San José y Carlos Antonio López. 8 con 9 de esta mañana y a mí la pregunta que me tienen que hacer cuando hace frío, ¿qué se come? Nata Cáceres, ¿cómo te va con este frío? Buena comida, rica comida. Adelante, buen día. Buen día, el saludo también para los televidentes. Bueno, la verdad que para mí en invierno, con este frío, por lo menos se come de todo. Y el mejor lugar para venir a preguntar qué es lo que más se está vendiendo, qué es lo que la gente prefiere llevar con este frío, es aquí con la Feria Granjera de Horticultores. Digo bien que ya están instaladísimos aquí en la costanera de Asunción, frente a la base de la Policía Urbana. ¿Qué es lo que más se está vendiendo en la costanera de Asunción, frente a la base de las calles San José y Carlos Antonio López? Sí, gorí, tallarín. Tallarín, a ver allá. Sí. 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 Sí, entre la familia. ¿Ambos? Tú, cháveras, 40 mil y cada 35 mil el precio. Yabuelajá no pedí entre los bolí, borí, borí, o pedí tallarín. A seis familias mías, yo cuáles son tres o seis familias. Sí, de lujo, man passes. ¿Usted ahí? Sí, hay un impacto ahí. A 40 mil, a 35 el precio. A tallarín, a catuja, a menge horno, ve a ver. ¿Cuál es el precio? ¿Yupi, picoñe, mantenete? Pongo 3 kilos pasando la queso, está 23. A 25 la lo de pasar, pero a 23 la lo de pasar a las 3 kilos, a 6. No, 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 no. ¿Cuántos días, ahora, pene, pene, pene? A las 2 de la tarde vengo, pero hoy me sé a venir. Bueno, gracias. Bueno, ahí estábamos entonces viendo, Violeta, los productos del queso, por ejemplo, Paraguay, para llevar a ser vellú. Hay también almidón, hay harina de maíz, hay poroto. Nos mostraba recién lo que era la gallina casera. También hay pato, o sea, hay diferentes opciones para poder venir a comprar y comer un rico caldito con este fresco. Hay muchísimos productos todavía, así que hay que hacer la invitación extensiva ya a los televidentes que nos están viendo. Que pasen aquí por la costanera de Asunción, frente a la base de la policía urbana, antes de salir ya hacia Artigas. Están instalados aquí ellos, miren lo que es la carne de cerdo, por ejemplo, para aquellos que quieran hacer un asadito este fin de semana, van a tener la oportunidad. También me voy a acercar acá a la señora, doña Baiza Pá, buen día. Buen día, Nata. Buen día, Nata. Buen día. Así mismo, je. Yo tengo que estar en el año 2019, en el año 2021, en el Juego de San Juan. En la familia de la familia, ya compartimos comida típica, la mercadería completa. La comida típica es para ustedes, para el Juego, el Juego, el Juego. Exacto. Ahorita, sí, se han trenzado, para la agua mascada, pastel mandí. O la completa, la comida típica. ¿Cuál es el Juego de San Juan, este día? Este día, por ejemplo, Juego de San Juan, tenemos carne de cerrona, usamos el asado y el Juego de San Juan, 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 interesante y por supuesto mientras que uno realiza las compras Violeta, puede pasar aquí y desayunar, comer alguito, vemos que hay chorizo misionero, por ejemplo, que la gente puede... 15 mil caros Mandióca, la dieta, la guía Mandió Mandió, ¿sí? ¿Ao pegas de sal con vellu? Vellu, pegas, café con leche ¿Pero en maíz aguán vellu, Gina? Vellu mezquizo Mezquizo, con harina de maíz Sí ¿Ao pegas de sal en almidón? Sí ¿Ao pegas de sal en chorizo misionero, pegas? Misionero ¿Pero coge vendeta pecha o... Pecha o yo he costado, sino que estoy cocinado ¿Ambogué vendé el kilo, Gina? Apego el kilo a 30 A 30, ¿mí? ¿A cocinado o ambogué la poca? Cocinado a 10 mil ¿A 10 mil guaraníos? Sí ¿Apella de cola, boriborí, a pemba, ella cocinado? A pemba, la leche de tallarina y cocinado Ah, tallarina y ella cocinado medio diarano Medio diarano ¿A las dopes? ¿Las dopes? Sí ¿A todos, la gente, yacarujo? ¿Aguien va a ese conderero? Liliana Liliana, gracias, doña Liliana Bueno, y como siempre, también está nuestro amigo Oscar Para los amantes del tradicional chipasador Él va a estar hasta las 6 de la tarde Aquellos que vienen a trotar un poquitito Y para recargar nuevamente la energía Aquí con el amigo Oscar Que ya está preparando a full también Tradicional chipasero Oscar Buenos días Este fresquito viene bien Porque la gente quiere comer chipas con cocina Gracias a Dios, vino y bien será Sí, acá ya ves, a full estamos preparando Bueno, vos estás hasta las 6 de la tarde Hasta las 6 de la tarde estamos aquí Bueno, la invitación a la gente para que venga Le vamos a esperar aquí en la feria hasta las 2 de la tarde Y luego ya, ya, en nuestro rinconcito, al costado de la ruta Ahí está Muchas gracias Oscar Dale a ustedes Bueno, ahí está Así que a disfrutar, a pasar por la feria granjera A comer mucho A recargar fuerza con este frío De hecho que ya estoy ahí enfrente más o menos Comprando chipasador y otras cosas más Pero hay una chica que está atrás tuyo Que tiene la nariz de payaso Sí Vamos a preguntarle Señorita, ¿cómo estamos? Buenos días Buen día, buen día Te vemos ahí con una nariz de payaso ¿Vas a hacer algo? Sí Soy de la Fundación Doctor Payas Sonrisa De Paraguay Y estoy viniendo a retirar unas donaciones De chipasero Que siempre nos está apoyando El señor Oscar Gaona De chipasador Y vengo también a agradecerle Verdad, a él personalmente Nos tomamos el tiempo por eso Porque siempre está Dando su pequeño aporte Para poder llevar alegría a los niños Y pintar una sonrisa en sus caras ¿Desaltable la labor del Doctor Payas Sonrisa? Así mismo Conozco lo que hace ni Sí, le agradecemos siempre también a ustedes Verdad, de CN9 Y también la empresa de Cerro Corá Porque siempre nos están apoyando Nos dan un espacio para poder Hacer promociones de nuestra fundación Que al fin ahora somos una fundación legal en el país Después de siete años de haber luchado Constantemente nuestra directora Tamara de Yundi Que es la doctora Pepita Pituca Suerito Ahora al fin somos una fundación Y pueden seguirnos en las redes sociales Ya sea en el Facebook, Instagram, Twitter En todos lados En todos lados estamos ahí espasmeando Bueno, muchísimas gracias Gracias a ustedes Bueno, ahí está entonces La invitación a la gente Que venga y te esperamos por acá Violeta Para desayunar Sí, de hecho que ya estoy ahí Nada, de hecho que ya estoy ahí Muchísimas gracias por este contacto Qué gusto, qué gusto realmente lo que compartimos contigo Gracias Nosotros ahora cambiamos de información Ustedes saben que hoy es el día de María Auxiliadora Y aquí en el canal somos fieles devotos de ella Está nuestra compañera Solange Para la celebración de la palabra Sol Adelante contigo Cerca de la parroquia Santuario de María Auxiliadora Entonces el manto de nuestra madre Cubre a muchas de las instituciones Que están en este sector de la ciudad Entonces hay que compartir la bendición de nuestra madre Bueno, lo dejamos iniciar Y nosotros ya nos quedamos aquí compañeros Y empezamos a escuchar también Muy bien, muchas gracias Bueno, buenos días En este día que recordamos a la Auxiliadora Vamos a tener esta celebración de la palabra Justamente para meditar en su persona Que tiene muchas cosas que decirnos Tenemos muchas cosas que aprender De aquella que es madre y maestra Vamos a comenzar en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y que la gracia y el amor de Jesucristo Que nació de la Virgen María Esté siempre con todos ustedes Yo voy a anunciar el Evangelio Según San Juan Se celebraron unas bodas en Cana de Galilea Y la madre de Jesús estaba allí Jesús también fue invitado con sus discípulos Y como faltaba vino La madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le respondió Mujer ¿Qué tenemos que ver nosotros? Jesús Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra Destinadas a los ritos de purificación de los judíos Que contenían unos cien litros cada una Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua estas tinajas Y las llenaron hasta el borde Saquen ahora Agregó Jesús Y lleven al encargado del banquete Así lo hicieron El encargado probó el agua cambiada en vino Y como ignoraba su origen Aunque lo sabían los sirvientes Que habían sacado el agua Llamó al esposo Y le dijo Siempre se sirve primero el buen vino Y cuando todos han bebido bien Se trae el de calidad inferior Tú en cambio has guardado el buen vino Hasta este momento Este fue el primero de los signos de Jesús Y lo hizo en Cana de Galilea Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Palabra del Señor Si ustedes se dan cuenta Nuestro Señor está en una farrita Y se acabó algo importante Para la alegría de los convidados El vino Entonces Intercede María Aparentemente hay un rechazo ¿Qué tengo que ver contigo mujer? Pero finalmente La Virgen Que habla muy poco en el Evangelio Tira una sentencia Hagan lo que Él les diga Hagan lo que Jesús les dice En esta página del Evangelio Nosotros encontramos el fundamento De la poderosa intercesión de María Santísima Hoy como auxiliadora de los cristianos Esta advocación es La advocación de los tiempos difíciles Cuando más estamos necesitando Ya sea espiritual Ya sea espiritual Moral Materialmente Materialmente Es el tiempo de acudir Con fe Con confianza A nuestra madre Teniendo justamente la esperanza De que nuestras oraciones De que nuestras oraciones son escuchadas Pero no solamente una relación de pedigüeños El hagan lo que Él les dice Que nos dice María Tiene una dimensión Total Integral Con respecto a la fe cristiana La fe cristiana Si bien Es importante la oración No se queda solo en la oración ¿Qué hace María? Ella está atenta A las necesidades de los hermanos Y entonces a partir de que De esa atención De que está mirando De que hay una necesidad Responde a esa necesidad Entonces Ese es un ejemplo para nosotros Que nos consideramos sus hijos Para nosotros Que somos devotos El creyente El devoto de la Virgen También tiene que tener Los ojos y el corazón Bien atentos Ante las necesidades De las demás personas ¿Para qué? Poder socorrer Poder auxiliar No solamente esperar Sino ser activos Y creativos En la caridad Ese es el mensaje De María Auxiliadora Sobre todo en este año Que tiene un lema Nuestra fiesta Como María Damos frutos de santidad Esa es nuestra consigna Entonces les invito En este momento A elevar nuestra plegaria A pedir justamente Su intercesión Diciendo todos juntos Al Padre común Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Y saludamos a nuestra madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el Espíritu Santo Y el Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Con mucha alegría Les invito a seguir viviendo Este día A la salida Del trabajo Les espero a todos En la parroquia Las últimas tres misas Diecisiete treinta Diecinueve Veinte treinta Ahí para todos ¿Verdad? Sobre todo lo que tiene horario Oficina Está genial Y el domingo Por supuesto El gran cierre Con la tradicional procesión Por las calles De nuestro barrio Cuatro de la tarde La misa Y seguidamente La procesión Les invito a traer Pañuelos blancos Antorchas Velas Para de esta forma Honrar a nuestra madre Que tengan todos buenos días En vivo y en directo Tomamos audio De Judith Colex Adelante Los análisis Las comparaciones Y algunos Que otros detalles Que acá nosotros Hemos observado Que uno de los sujetos Tiene el tatuaje En la pierna Al lado izquierdo Bien así Si no encontramos Los atuendos Que ellos utilizaron En ese momento O el arma de fuego Podemos también Decir Que son parte Del equipo Que han atacado Con arma de fuego A la contraparte Por lo tanto La investigación Continúa A los efectos De que vamos a realizar Más allanamientos Y más aprehensiones Hasta llegar Al responsable Directo Del disparo Ustedes saben Si no tenemos Las armas de fuego En nuestra mano Nosotros no podemos decir Que esto Aquel fue El responsable Del disparo Pero que son Son responsables También De aquel hecho Tan lamentable Hay características Físicas Que se ven De ellos En el video Que coincide Con lo que hoy Ustedes están viendo Así mismo El video Aportó mucho Pero más Aportó la gente Que se han acercado Hasta el ministerio Público A dar su testimonio De que estos dos De que estos dos Son responsables De aquel evento Tan lamentable ¿Comesario Que sí? Por eso le digo Que vamos a hacer Los análisis técnicos En donde Vamos a estar Haciendo un informe Total De lo que Nosotros podemos Aportar al ministerio Público Para que se puedan Comparar Las imágenes La constructura Física Y todo lo que Pueda servir Como elemento Probatorio Violeta Televidente Estamos compartiendo Con ustedes Las imágenes De las personas Por el momento Aprendidas Con respecto A este crimen De este joven Hincha Acurrido El fin de semana Pasando mediaciones A la cancha De sol De América Este joven Jorge Joel Ocampos López De 27 años Fue detenido Cuando estábamos Allí en la zona En el barrio San Isidro Lambaré Durante un allanamiento Ahora El segundo detenido Carlos Rubén Jara Benítez De 20 años Fue detenido En la vía pública Él es vecino De Jorge Joel O sea Viven a una cuadra Aproximadamente Es importante destacar Que ayer Los agentes Del departamento Antinarcóticos Y la policía nacional Ya habían allanado La casa de este joven De Jorge El primer detenido En la jornada Pero Lograron la detención De otra persona Que tenía una orden De captura Por transgresión A la ley 1340 Importantes detenciones En la jornada Relacionadas Al asesinato De Matías Ocurrido Reitero Durante el fin De semana pasado A las cuales Se le atribuye Justamente El crimen Integrantes De la barra La plaza Es más La información Que se tiene Que los mismos Serían integrantes De esta barra Mencionada Y con respecto A estas dos Detenciones Judith ¿Se pudo identificar La labor De cada uno De ellos Durante este crimen? Al menos Con respecto A Jorge Juelo Campos López Que sería El primer detenido Que estamos compartiendo Con ustedes Su ficha El sería Se sospecha El que aparece Con el saco Con capucha rojo En las imágenes El circuito cerrado Lo delataría Su tatuaje Que tiene en la pierna Violeta Recordemos Que en principio Que en principio Habíamos hecho Esa descripción Justamente Con respecto A sus características Para tratar De identificarlo Ya que la cara No se le ve Absolutamente nada Pero si se le veía La pierna Porque tenía Un short jeans Que se le podría Alcanzar a ver La pantorrilla Ahora también Según las informaciones Que tienen los investigadores Este otro detenido Carlos Rubén Jara Benítez Él también Aparecería en las imágenes En el circuito cerrado Ahora por el momento No les puedo especificar Quién sería él En el video Pero ya enseguida Con el acompañamiento Del comisario Vamos a poder Individualizarlo también Bueno perfecto Judith Muchísimas gracias Por este contacto Completito Ya en instantes Seguro tenemos Más novedades Y este crimen Que se está dilucidando Bueno no sé Si decirlo rápido Pero se nota Este esfuerzo Este trabajo De la policía Por tratar de entender Qué fue lo que pasó Y hallar al responsable De este crimen Gracias Judith Hasta luego 8 con 31 Nuestra compañera Judith Colexa Que trabajaba en vivo Y en directo Y lo sigue haciendo Desde bien temprano Con los operativos Y la investigación De este hincha Asesinado en Villa Elisa 8 con 31 Les decía yo 14 grados La temperatura actual Nosotros hacemos Una breve pausa Ya venimos 8 con 33 Para nuestros hermanos Que están pasando necesidad Realmente en muchas comunidades Hasta las 8 de la noche De hoy Se reciben las donaciones Ropa También vimos medicamentos Alimentos no perecederos Y los elementos de higiene Y aseo personal Muchas gracias Muchas gracias A quienes ya trajeron Sus donaciones Pero sigan haciéndolo Si vienen después de las 8 Todavía se recepciona Así que no tengan miedo Con respecto al horario Y justamente hablando De esto De nuestros hermanos En necesidad Queremos volver hasta Pilar Allí está nuestro compañero Mariano López Hoy es una jornada De decisiones También con respecto A algunas reuniones Que tiene que haber Mariano Y las imágenes Que son contundentes Con respecto al muro Efectivamente Violeta Hablamos de un muro Que no sé si decir debilitado Pero sí golpeado Por la tormenta Que se tenía justamente Anoche Jorge Paredes En imágenes Les está mostrando Justamente Otros sectores Que amanecen Hoy ya dañados Debido al oleaje Que avanzó Sobre la hilera de bolsas Que terminó Desmoronando Parte de esta estructura Que es la única Que hoy finalmente Protege A la ciudad De Pilar Y quiero justamente Compartir con vos Con los televidentes Esta vista Tiene que ver Con pobladores De la ciudad De Pilar Pilarenses Capital del departamento De Ñembucú Que recibe De hecho Apoyo Desde otros distritos Que están así A esta hora De la mañana Cargando nuevamente Como lo vienen Haciendo hace varios días Cargando Arena En las bolsas Para colocarlas A modo de barrera Para que pueda Amortiguar en cierta forma El golpe de las aguas Y que el agua No se lleve Por delante No arrase Con el muro Vos sabes Vio que Comparando con esas Fotografías Del año 1983 La historia Se repite Una vez más Esta misma historia Que se repitió En el año 2014 2016 Que son los antecedentes Más recientes Que tenemos Justamente de crecida También en esta zona Del país 2015 También había sido Bastante tremenda La situación aquí Y hablamos de que La lucha Siempre se limita A eso A una lucha Bolsa a bolsa Por parte De los pobladores Y hasta ahora No hablamos todavía De obras que tengan que ver Con construir un muro De forma seria A las 10 de la mañana Se va a realizar Una audiencia pública Donde van a hablar Nuevamente de proyectos De que se puede hacer Y todo lo que tiene que ver Con una audiencia pública No hablamos De cuestiones Concretas Vos sabes Vos sabros Que queremos ubicarnos En un ángulo Para compartir contigo Las fotografías De febrero Del 2017 Donde justamente Se tenía más o menos Este ángulo Y me indicas Violeta Si es que podes Distinguir El 2017 Son dos fotografías Donde se observa Lo alto del muro Esto tiene 13 metros Y se ve también Eso es una motobomba De la empresa Manufacturas Pilar Que extrae agua del río Y lleva a sus maquinarias Entonces Hablamos de que En este punto Está muy alto El río Definitivamente Sí Y Mariano Seguramente Hoy los testimonios Con respecto A lo que ocurría En el 83 Se van a agudizar Teniendo en cuenta Lo que ocurría Hace 36 años Ahora Estamos compartiendo La imagen La imagen de 2017 Me dijiste Efectivamente Febrero Del 2017 Donde se observa Justamente La forma En que disponen Las bolsas O sea No son solamente 4 o 5 bolsas Una sobre otra Aquí en el muro Hablamos de miles Hablamos de miles Y miles De bolsas Que han sido Cargadas con Arena Que justamente En esa imagen Se observa Violeta Y mira vos Verdad Si es que Existía de repente La intención De construir un muro De hacer una Costanera Como en Alberdi Por ejemplo Yo estuve en el Alberdi Y el Alberdi Se puede circular En doble sentido Sobre Sobre la Sobre el muro Si Porque hablamos Que tiene una capa Asfáltica Tiene Puede pasar Vehículos Sin embargo Acá en Pilar Hablamos de que Se complica Bastante la cuestión Porque es solamente Tierra Otra vez se nota Como realmente No existe un interés Porque como decías Allí se podía Haber hecho Ahora En los años anteriores Hemos tenido crecidas Incluso Creo que la del 2015 Fue una bastante cruda También aquí en Capital Al menos Con respecto A los años recientes No hablemos del 83 Porque bueno Ya sabemos Las estadísticas De aquel momento Pero con respecto A los años recientes Que dicen los pobladores Esta es la situación Más grave Que han presenciado Vos sabes Que preocupa Violeta Porque también De mencionar Un poco la cuestión Se les dificulta Disculpa por el hecho De que Las olas Son las que amenazan Constantemente Aquí vemos a gente De la prefectura Naval De la zona de Pilar Que está justamente Acompañando Y verificando Un poco La situación del muro Pues lo que preocupa Violeta Es esta imagen Que te muestra Paredes El agua Que sobrepasó El nivel De las bolsas Debido al fuerte Viento Que se tenía Ayer Y los huecos Que van quedando Entre bolsa Y muro Entonces Se está trabajando Nuevamente En rellenar Eso Acá vamos a ver En este sector Cómo golpean Las olas Y terminan justamente Desmoronando Parte del muro Lo que te estaba diciendo Violeta Para cerrar No va mi idea Ahora Esa foto Del 2017 Hubo Oportunidad Dígame si no Usted y la gente También pueden sacar Sus conclusiones De trabajar Mientras El agua Estaba bajo Mientras El agua Estaba A unos 30 metros Por ahí Acá de la orilla Misma Pues aquí Podían circular Maquinaria Se podía estar Trabajando Sin ningún inconveniente En aquel momento Hoy El río está Muy alto El río está Amenazando A toda la población Y nuevamente Como desde hace años Los pilarenses Tienen que Buscar bolsas Buscar arena Comenzar a cargar Y de esa forma Tratar de proteger El muro Que es un trabajo Que se repite siempre Sin embargo No hablamos De una solución Definitiva Lastimosamente Mariano ¿A cuánto está Hoy Digamos que La altura máxima De esta especie De muro Y el agua ¿A cuánto Más o menos De centímetros? De la distancia Entre el borde El muro Y el agua Un metro Y medio Aproximadamente Bueno Para hacer más o menos Un cálculo Jorge Paredes Que está un poco Más abajo Me va a poder ayudar Con ese cálculo Paredes Le calculamos Uno y medio ¿Verdad? Porque Tenemos como Un metro Unos setenta centímetros Acá De lo que es El muro Propiamente Luego otro medio Metro De las bolsas Entonces estamos Por ahí Por el metro y medio Aproximadamente Desde lo que respecta Al nivel del agua Que está bastante Agitado el río Y el borde Del muro Porque pienso Nomás yo Todos los días Amanecemos Con una Digamos Altura Que va sumando Al menos Cinco centímetros Por día O sea Es una cuestión De tiempo Para que esto Llegue hasta el borde Sí Vamos a ver que sí Violeta Y justamente Eso es lo que preocupa ¿Verdad? Que el río Siga subiendo Imagínate Tres días más Con cinco centímetros Serían quince centímetros En total ¿Verdad? Acá estamos recorriendo Acompañando También la supervisión Que se realiza Por parte de pobladores Por parte de pobladores ¿Verdad? Por eso También el tema Del salvo a vida Y compañeras Estamos protegidos Tenemos todos los sistemas Acá Hay un efectivo De la prefectura naval Muy cerca nuestro Ahí te señalas Jorge Paredes Acá ven lo que es La composición del muro ¿Verdad? Esto es lodo nuevo Sí Arena roja Piedra Acá hay Piedra triturada Que mezcla con arena Ay, ay Perdón que me ríe Mezclada la piedra Triturada con arena ¿De qué sirve? Claro Mojada un poquito Y se desarma Si es cemento Claro Si es cemento Era diferente Pero mira Esto mira Se desarma Claro O sea Esto se deshace fácil ¿Entendés? Y después nuevamente Todo es lodo Es arcilloso Esto Así que esto está compuesto El muro De la ciudad De Pilar Nos decían Que tiempo atrás También se trató De poner cemento A cierto nivel Sin embargo Aparentemente Gran pedazo De lo que fue Cementado Se llevó El muro Seguimos caminando Seguimos caminando Acá Este señor Que vemos acá Enfrente de Violeta Estuvo ayer En plena noche Trabajando Hoy desde temprano Nuevamente tenemos Michael Laporte Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ivaristo Enciso Ivaristo Enciso Sí Don Evaristo Ayer En medio de la tormenta Y tenemos ahí El apoyo Compañeros De Don Evaristo Eñemombó Y usted tratando De colocar Exactamente Anoche mismo Venimos con la cuadrilla Para trabajar Y justamente Ya solucionamos Anoche mismo Ya De las oladas Porque estaba golpeando Bastante Sí Ustedes mismos Vieron como anoche El viento Y justamente Que solucionamos Anoche mismo Ya Para que la gente Que no se arme Que no se ponga Tanto preocupación De eso Porque anoche mismo Ya solucionamos A partir de las 1 De la mañana Terminamos el trabajo ¿Y quiénes son los Que vinieron a trabajar Contigo Nari? Estaba el señor Morel Y la gente De la seguridad De la manufactura Y justamente Yo le llamé A la intendente Y al señor Gerente de manufactura Mariano Paez A avisarle Que van a estar trabajando Acá Sí, sí Le avisamos Que el viento Y el rumbo De la bolsa Que se cayó Todo en el agua Y solucionamos Anoche mismo Ya Porque hubo una parte Que se corrió Todito Sí, sí Ustedes mismos Anoche Vieron cómo Hicimos esa parte De trabajo Entonces se tuvo que Recomponer nuevamente Volver a Apilar Apilar Y esta mañana Esta tarde Al mediodía Después de la 1 Ya vamos a comenzar Para el salto Para poner en condición Perfecto Gracias Navarito Muy amable Muy amable Gracias Entonces Violeta Como te decía Este es uno de los héroes Y era una de las personas Que estuvo acá En medio de la tormenta Y a modo de cerrar Este enlace Desde aquí Desde el muro De la ciudad De Pilar Compartimos entonces Estas imágenes Violeta Que hablan Por sí solas Dígame si no Tal cual Mariano Muchísimas gracias Por tu trabajo Impecable Realmente mucha fuerza Para vos Para Jorge Paredes Que continúan Ejecutando esto De manera magistral Como lo están haciendo Y nosotros Aprovechando esto Que nos estaba contando Mariano Queremos irnos nuevamente Hasta la explanada Amalia Contigo Para seguir hablando Buenas noticias Y por supuesto Muchas donaciones Violeta ¿Cómo estás? Seguimos aquí firmes Desde la explanada Del canal Recibiendo todas las donaciones Seguime Fonsi Seguime Que vamos a mostrarle A la gente Porque conforme Vamos vaciando Aquí la entrada Van llegando Más donaciones Nuestra recepción Ya está Prácticamente Llena Miren lo que son Las cajas Todo lo que tenemos Ropa Víveres Pañales Los colchones Que están Del otro lado Que pueden ver Que ya están Todos ubicados Prácticamente Mira lo que es Arias Estamos por llegar Al techo De donaciones Estamos muy contentos Con todo lo que nos está Llegando Aquí hasta el canal Te queremos decir A vos gracias Pero que todavía Falta muchísimo Nos quedan Muchas horas Para seguir Recibiendo Todas tus donaciones Y también Te quiero recordar Violeta A vos A los televidentes A todos los que nos están viendo Que la gente De la Cruz Roja Está trabajando Aquí con nosotros Intensamente Para hacer esto Lo que ustedes ven Ellos salen Y reciben Las donaciones De la gente De hecho Que estamos también Trabajando con la gente De la Policía Municipal De tránsito Que es la que se encarga De ayudarnos También un poquito Con esto Aquí sobre Carlos Antonio López La gente De la Cruz Roja De la Municipalidad Asunción Es la que sale Y recibe Las bolsas Me voy a acercar Voy a ver Si este señor Quiere hablar A ver Señor Buenos días Buenos días Muy bien Muy lindo día Y mejor aún Porque la gente Está colaborando Estoy realmente Muy contento Con todo esto ¿Desde cuándo Que usted viene Juntando esto Que trajo hoy? No Esto junté Esta semana Nos juntó Mi hija Y mi señora Son todas Colchas nuevas Espero que sirva Para nuestros Queridos Con 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 Baisanos Muchas gracias Señor Gracias a usted Felicidades ¿De dónde viene? De Asunción Muchas gracias Bueno Un televidente Que se acerca De esta forma A traer Sus donaciones Aquí hasta el canal Así que ustedes Lo pueden hacer También Vamos a estar Por supuesto Horario Continuado Voy a hablar Con la gente De la Cruz Roja Porque no hace frío Acá Te cuento Violeta Que acá no hace Ni un poquitito De frío Estamos ¿No hace frío O si hace frío? Ya estamos acostumbrados ¿Ya tomamos el chocolate? Sí, hace rato ya Hay que reforzar Esta mañana Obvio Claro que sí ¿Qué tal las donaciones? Y bastante bien Estamos a punto De alcanzar el techo Vamos a buscar Más espacio Dentro del canal Claro que sí Cualquier lado Cualquier agujerito Que haya Vamos a meter ahí Les pregunta La gente por el barrio De repente En qué horario Van a estar Por acá Para recibir Sí, claro que sí Estamos esperando Y les invitamos A que se sigan sumando ¿Cuáles son las cosas Que más ya recibieron? Hasta ahora Trajeron fideos Que nos mandó Una señora Que no quería salir Pero nos trajo En un carrito Nos trajo lleno El paquete de fideos Y más ropa Que se trae más Calzado Abrigos Lo que más se trae Y vamos a esperar Sí, esperando las donaciones Muchas gracias Bueno, la gente De la Cruz Roja Entonces trabajando Aquí con nosotros Activamente Violeta Recibiendo todas Estas donaciones Igualmente queremos Resaltar el hecho De poder traer De repente Las botas Pilotines Eso ayuda mucho A todas estas personas Que están siendo Afectadas por las inundaciones Volvemos contigo a estudio Y estamos acá Toda la mañana Tal cual Amalia, muchísimas gracias Por este contacto Te esperamos aquí Ya en instantes Para hacer 9 a las 9 Muchas gracias A todos ustedes También que siguen donando Y continúen haciéndolo Esparzan la voz Por sobre todo Para que más personas Puedan llegar Hasta nuestro canal Con más donaciones Cambiamos un poquitito De información Queremos hablar De algo que ya te presentábamos Al arranque De primer reporte Y tiene que ver Con la violencia Entre barras Ya tenemos Dos fallecidos De forma muy reciente En ciudades Aquí del departamento central Una familia Está pidiendo justicia Está clamando Por justicia Y por otra parte Los líderes De dos facciones La plaza Y comando De Cerro Porteño Están llamando A la pacificación Preocupa la violencia Dentro y fuera De las canchas Seguirán las muertes De hinchas componentes De barras antagónicas De los clubes Tradicionales del país Una pregunta Que queda flotando Luego de los últimos Incidentes graves Que tuvieron como protagonistas A los hinchas De Cerro Porteño Integrantes de las barras La plaza Y comando A un mes De la muerte Del joven Jesús Alberto Monín Silva En las afueras Del estadio De Barrio Obrero Durante una corrida Generalizada Que incluyó también Pedradas E incluso intercambio De disparos La investigación Poco o nada Ha avanzado Aquel joven Fanático serrista En medio de los disturbios Fue atropellado Y murió Camino al hospital Su familia Clama justicia Y el esclarecimiento Del hecho Y tengo derecho Saber qué están haciendo Y qué no están haciendo Y qué hay ahí Y nada No sé Qué esconden ellos O a quién Le están ocultando Porque nosotros Lo único que queremos Que se haga justicia A mi hijo Mi hijo Se iba a la cancha Yo siempre le decía No te vayas Mi hijo No te vayas Pero ese es mi único Vicio Papá me decía Y preocupante Es porque Ellos quieren hacer Le quieren vengar A mi hijo La hermana de Jesús Alberto Señaló que el joven No era ningún referente De la Barra Comando Del barrio Villa Bonita De Villa Elisa Sino un hincha más Que acompañaba A los demás A las canchas Cada vez que su club Disputaba Un partido importante La familia Prácticamente se vino abajo Con lo que le pasó a Jesús Porque no esperábamos Tanto le hablamos Como para que Deje la cancha Pero Como él decía Ese era mi único vicio Él no salía Él No llegaba tarde Él siempre se manejaba Acá con mi mamá Y Los días que salía Eran los días de cancha El jefe de la Barra Denominada La Plaza Refirió que Los incidentes registrados Días atrás En Villa Elisa Y que derivó En la muerte A balazos Del hincha Matías Sebastián Orotillado Pudo haberse evitado Con una intervención Preventiva De la policía Que ya había sido Alertada Días atrás De la posibilidad De un choque grave Entre las dos Barras antagónicas Del ciclón Dos veces hablé En eso Antes de ese partido Hablé con el comisario Le expliqué La gente También le explicó El problema que había El líder de Barra Aboga por el diálogo Para encontrar una solución A esta absurda Confrontación De larga data Y que ya ha dejado Graves secuelas Y varias familias Enlutadas Lambaré Es nuestro problema Ahora Porque en Lambaré Están todos juntos Como recién hablamos Están todos juntos Entonces vamos a Vamos a buscar Una solución Pero Los muchachos Que se tranquilicen Que se tranquilicen Y ahí vamos a Porque estamos En conversación Con la gente De comando Nosotros estamos hablando Las cabezas tienen Buen relación Sí Nosotros no tenemos Problemas Ya cuatro años Que trabajamos juntos Novedades del ámbito Policial Nata Cáceres Nuevamente contigo Adelante Muchas gracias Violeta Estamos aquí En la comisaría Catorce Metropolitana Donde estamos viendo Todas estas evidencias Que fueron ya Incautadas Tras la detención De dos ciudadanos Rumanos Estoy en compañía Del comisario Tres Estoy en compañía Del comisario Principal Roberto Campos Jefe de esta dependencia Bueno comisario Si nos puede dar Los detalles Un poco de este operativo Sí Buenos días A usted Y a la Teleaudiencia Hemos hecho Un procedimiento Dentro de la Jurisición Justamente Estaba la gente Patrulla Divisando Tres personas Sospechosas Saliendo De De la estación De servicio Quienes estaban Utilizando Dentro del mismo El cajero Una vez Una vez Hicimos la Inspección Correspondiente Solicitando La Identificación De los mismos Constatamos Que son Extranjeros ¿Verdad? Tres personas De nacionalidad Rumana Quienes se encuentran Ya En la comisaría Siendo Puestos A disposición De la Fiscalía Bueno estamos viendo Que tienen Billetes De 20 dólares Una cantidad Importante Como así También De 100 mil Guaraníes Y varias Tarjetas ¿Cómo es que se da La sospecha De que estos Aparentemente Eran clonadores De tarjetas Comisarios? Y sinceramente Hablando Nada más Que llamó La atención Al patrullero Los extranjeros Que estaban En forma Sospechosa Pidiendo La Identificación De los mismos Y Viendo Que tenían En su poder Entonces Esto Así Así se inició La sospecha Y Por Esa razón Tuvimos que Aprender en el lugar Comisario Estamos viendo Allí Si nos puede Relatar ¿Qué son esos? Son lo que sería La clonación Los aparatos Para clonar La tarjeta Muy buenos días Si Buenos días Son los aparatos Que utilizan Normalmente Para la clonación De las tarjetas Son dispositivos Electrónicos Que Como Acá en Paraguay Se le llama Skimmer Y A través de eso Copian Los datos De las De las Cuentas Bancarias Y Posteriormente Vuelven Extraen Estos dispositivos Y preparan Las tarjetas Para Sacar El efectivo Vamos a decir Comisario ¿Podemos decir Que esto es Lo que generalmente Se coloca Dentro del cajero Automático? Efectivamente Es un dispositivo Acá faltaría La cámara Con el cual Copian Los pines Esta sería La que capta Entonces Los datos De las cuentas Corrientes Y esta tarjeta Que estamos viendo Acá Pertenecerían Ya a tarjetas Clonadas Hay tarjetas Inominadas Que evidencian Que se dedican Efectivamente A esto Y hay tarjetas Nominales Entiendo Una de ellas De uno De uno De los usuarios Que están De uno De los tres Aprendidos En este caso Bueno Estamos viendo Las tres Identidades Ya también Sería su cédula De identidad Tenemos pasaportes Pasaportes Rumbanos Pasaportes De la Comunidad Europea Que pertenecen A los tres Evidentemente Ingresaron Al país Ingresan Al país Permanentemente Entran Y salen Vamos a Seguir Con la investigación A determinar El movimiento De estas personas Bueno Es una noticia En desarrollo También todavía No se sabe De donde Ingresaron Si vienen De Brasil De la Argentina Queremos Reservarnos Esa Respuesta Por la investigación Es muy incipiente En este momento Pero En el transcurso De los días Vamos a ir Formulando Más detalles Para que También la gente Tenga conocimiento De ello Comisario Ellos Hablan español ¿Pudieron brindar Algún dato? Hablan español Dos de ellos Hablan español ¿Qué manifestaron Cuando Se les dijo Que quedaban detenidos Justamente Con toda esta evidencia Ya Absolutamente nada Se rehusan A hablar Hasta este momento Como les dije En un principio La investigación Es incipiente Tampoco quiero Entorpecer La investigación Que va a seguir Posteriormente a esto Entonces Ya tienen ustedes Los datos Principales En este momento Lo importante Es que La policía nacional Logró Aprender A estas tres personas Y Lógicamente Que esto Va a seguir Va a seguir La investigación Y vamos a llegar Seguramente A otras aristas Muchísimas gracias A las oraciones Bueno Ahí vemos Que hay teléfonos Celulares También incautados Esto va a ser sometido Ya también A peritaje Para obtener Más datos Con relación Al modus operandi Entonces De estas tres personas Que reiteramos Serían De nacionalidad Rumana Gracias Nata Gracias por este Contacto Completito Con la detención Entonces De estos Clonadores De tarjeta Nosotros Cambiamos de información Y te quiero dar Una recomendación Que te traslada Al plano Internacional www.newspaperon.com La revolución Del impreso Aquí tenemos ya El portal Y tiene varios títulos Brasil Un mal alumno Del reciclaje De plástico Esto En el apartado De Latinoamérica También tenés Deportes Ciencia y tecnología Cultura Medio ambiente Gente Y Latinoamérica Son algunos De los títulos También Argentinos Vence 1 a 0 A Tolima En el último Suspiro En Sudamericana Allí está Otros títulos más También lo tenés Aquí en Newspaperon.com La revolución Del impreso Además Del desarrollo De lo que sucede En el mundo Merda S provedoro Que se puede Byrda S Glen Sama Linda Sama Sama